¿Cuál es la primera visita pastoral en el año de Monseñor Sergio Osvaldo Buenanueva? Exactamente, ¿no? Mañana. Mañana, sí. Arrancamos mañana miércoles a partir de las 9 de la mañana. Fíjate vos que hablando con gente de la comunidad, que uno va conociendo, que se va metiendo, me hacían saber, me hacían notar que es la primera vez que un obispo hace la visita pastoral aquí en la comunidad de Villa Concepción. Sí, otra vez el tío como referencia, organizando el torneo zonal de atletismo, bueno, participando en las escuelas de la zona justamente. Porque si las obras no se comunican, las acciones no se comunican, no llegan a la gente, por ahí algunas cosas no saben, pero... Estamos contentos, el grupo está bien, es un grupo amplio, tenemos más de 25 chicas trabajando. La semana se trabaja distinto, se les da palabra de motivación, obviamente, de manera individual y de manera grupal también, y previo al partido también. Me habían llamado antes y bueno, tomé la decisión de agarrar el 8 de diciembre. La sensación es de cumplir, es como cuando inicias una obra en tu municipio y la podés entregar. Esa es la sensación, de poder cumplir con los vecinos que generaron su expectativa a la hora de inscribirse. Comunicamos, asistimos, conectamos. Cooperativa de Servicios Públicos, El Tío, Villa Concepción, Limitares.